¡Hola gente! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a una nueva partida con Yasuo. Estas partidas tan didácticas que estamos jugando, ¿ok? Y vamos a pillar... Esperaos que compro un momento. Vamos contra Veigar. Veigar es un campeón un poquitín coñazo, pero bueno, no es algo que no podamos ganar con Yasuo. Simplemente tenemos que tener cuidado con su prisión, meter la W nuestra con su Q y poco más. Lo malo o lo bueno es que va con un Ignite, o sea, con un Teleport. Por la parte buena, simplemente que no va a tener tanta, digamos, ni potencial para matarnos y va a Ignite o algo así, ni potencial para pararnos con un Summoner más defensivo. La parte mala, que puede permitirse estar aguantando daño y tal, si las cosas se ponen feas, va a Kea, vuelve y sigue stackeando la P del campeón. Así que en ese sentido, un poquito mal. Vamos con Pies Veloces. Comentaré las runas al final del vídeo, pero simplemente el sentido de esta runa, en lugar de pillar Conquistador, que seguramente estaréis pensando todos que es mucho mejor, es simplemente que no tenemos prioridad de, o sea, no tenemos tantas facilidades para poderle aplicar mucho daño prolongado al enemigo en mid, o por lo menos es lo más normal. ¿Por qué? Pegamos trades cortos, nos vamos para atrás, etc. Y por lo tanto a esta runa no le sacamos tanto partido. En cambio, Pies Veloces, aparte de la velocidad extra, para chaserar al enemigo después de aplicarla, nos da Sustain y no necesitamos de estos trades tan largos del Conquistador. Así que este es el motivo principal, simplemente. Y bueno, veremos qué tal. Como os he comentado, vamos contra Veigar, es un poco coñazo. Un Veigar con Naeri, por lo que va a estar todo el rato tirándonos autoataques y pokeando y esas cosas. Pero al nivel 2 ya le podemos jugar bastante agresivos. Es importante con Yasuo que siempre os estéis moviendo. Aunque no estéis haciendo nada, moveros, ¿ok? Ya no solo para ir dodgeando cositas del rival, sino para ir escalando la pasiva esta. Y tradear mejor, tener este escudito que nos permite recibir menos daño. Aparte de eso, obviamente con la runa de Pies Veloces también la cargamos. Así que nos vale por 2. Pero nunca os estéis quietos con Yasuo. Aquí nos tiramos a por él un poco. Perfecto. Y salimos ganando el trade. Vale, vale, vale. Está bien, gente. Le hemos quitado bastante. Vamos a ponernos aquí. Vamos a poner un ward abajo. Nos vamos curando con el Pies Veloces. Y ya has visto cómo nos ha sido el trade, ¿no? Nos vamos a subir la W. Simplemente va a tener la posibilidad de dodgearle cositas a Veigar. Y si acertáis la Scusia, esto es una maravilla de campeón, ¿eh? Vale, le hemos gastado a los dos potis. Ya no le queda ninguna. Nosotros seguimos teniendo la poción. Encima le ganamos en vida. Así que el Erli, como era previsible, le estamos ganando. Madre mía, no hacierto ni una Q. Vale, nos volvemos a curar. Simplemente ya que estamos le vamos a estampar la oleada. Hay que pierda un poco. Bueno, no lo vamos a estampar, pero ahora vamos. Vale, seguimos dándole. Pico pala. Al tío no se le acaba el mana, al desgraciado, ¿eh? Siempre que podáis darle una Q, intentarlo. El tío se mueve bastante bien. Por lo que nos está denegando bastante daño. Pero bueno. Ahí no le he dado la E porque me quedaría dentro de rango de torre. Y prefiero perder un minion a ponerme a saber a que me pongo una prisión o algo raro. Vale, más daño. Después de esto se va a tener que ir 100%. Efectivamente. Vamos a pusharle esto en un momento. Pero bueno, vamos haciendo, gente. Nos podemos permitir el lujo de quedarnos, yo creo. Pensaba que iba a tirar para abajo. Como todas las veces ha tirado para abajo. A ver, le vamos sacando farmeo, gente. Estamos full de vida. Tenemos más daño que el de momento. Y encima él tiene teleport. O sea que está 10 de 10. Lo que me preocupa es el tema de un posible gang del Fiddle Sticks que todavía no ha aparecido. Porque ya sabéis que ya es uno de los problemas principales que tiene. Es que es bastante sensible a gankeos del rival. Especialmente cuando vas contra un Veigar. Vale, ahí ha fallado esa Q. No ha... Está quedado nada. Lo ideal sería matarlo. Vale, porque... Pero es complicado. El tío está muy para atrás. Muy cagado. Se le nota que más o menos sabe lo que hace. Así que simplemente lo que vamos a hacer nosotros es farmear. Pensad que eres una bestia al late. Pero nosotros no vamos cojos, eh. O sea que todo lo que sea con Yasu farmear y que no os maten, de por sí está bastante guay. Aquí un poquito de trade. Siempre sin tragar Tower. ¿De acuerdo? Tra de limpio. O por lo menos lo más limpio posible. Obviamente él seguro que os va a intentar hacer daño, ¿no? Pero... Todo el tema que podáis. Y fijaros como le vamos quitando vida. Y gracias a pies veloces estamos siempre full vida nosotros. Estaría guay no perder minios. También os digo que perder minios con Yasuo tiene delito, eh. Ahora mismo no tengo mucho daño. Bueno, a ver, tengo daño, pero... No es ni... Ni mucho menos el daño que tendré después. Vale, va siendo la de Ise ya. Le dejo esta oleada aquí. Viene mi oleada y va aquí ya. De esta manera perderé lo mínimo posible. Minuto 6, 50 crips. Mejorable. Pero no está mal. Y aparte con 1500 de oro puedo comprarme fervor y botitas. ¿De acuerdo? Compramos rápido y vamos para allá. Todo el tiempo que podáis evitar comprando mejor. Que sea rápido, ¿ok? De esta manera hemos pillado fervor que es muy importante. Y luego lo vamos a escalar. O a este item de aquí o a static. Ya veremos. Seguramente static. Me gusta más. Más burst. El otro es más de relax. Y este tío supongo que se habrá ido a base. Pero por si acaso hacemos un SS. ¿Veis? Y con este back hemos perdido simplemente un minion. Bueno, aparte de los que se haya podido tanquearla. A ver si le gastamos flash. Está muerto. Le tiro al ignite. No sé por qué no ha salido. Tiene que haber quedado fuera de mi rango. En un momento. Pero bueno, es un flash, ¿vale? Lástima que no lo hayamos matado ahí. Os lo juro que le he dado al ignite. Supongo que justo en el momento ese habrá quedado fuera de rango. También lo he apurado mucho en plan. Porque si fallaba la Q para que lo iba a tirar. Como había odiado bastantes. Pero bueno, está bien. Lo hemos echado fuera. Seguimos sacándole farm. Y vamos a ver si le puedo espiar una plaquita. Su teleport creo que aún no lo tiene. Así que una plaquita. Seguimos escalando. Y seguimos sacándole faena. Lástima no poderlo matar ahí. Pero bueno, ya no tiene flash. Mi cooldown de mi r no es demasiado grande. Por lo que al final pico pala acabará cayendo. Uy, se me ha quedado como clavado. Cuidado. Ya le he pegado porque tampoco había peligro que me diese en el momento que ha fallado eso. Bueno, le sacamos 20 creeps. Y recordad que él tiene teleport. Por lo que lo más normal es que nos quite a nosotros. Seguimos pico pala. Me gustaría matarle ya. Soy sincero, pero bueno. No se puede tener todo en la vida. Cuidado primero a la E. Madre mía, lo que pega el bichito. Cuidado que no nos pegue una R o algo. ¿En serio eso iba para mí? No tenemos W. Ahora es peligroso. Encima el Fidel estaba rondando por aquí. ¿De acuerdo? Lo hemos visto así que cuidado. La flecha era mía. Me cago en la leche. Es de nuestra Ashe. Por eso me ha dado visión la flecha. Me cago en la hostia. Vale, a ver. No tiene mana para R creo. ¿Cuánto mana tiene? Vale, sí que tiene mana para R. No me lo creo. ¿Me dejas moverme? Maldito fear. Entre el fear el silencio, tío. No me deja moverme. Es que tengo miedo porque sé que el otro está arriba. Campeando. Sí, que tengo. Sí, que tengo... Sí, juego safe. Además, él no es level 6 todavía, ¿sabéis? Por lo que no hay peligro de que multe. Es que el DC de Fidel es muy pesado. Bueno, anyways. Vale, he salido a base. Va a tirar teleport ahora. Intentamos quitar una plaquita antes de irnos, que es mucho oro. Y seguimos pico pala. Lástima no haberlo podido matar hasta el... Hasta esto. Vamos a hacer flashear. No, ¿verdad? Espérate que me matará. Cuidado. Vamos a darle a la plantita. De acuerdo, y nos vamos de aquí. Merci por la ayuda. Igualmente. Vale, perfecto. No ha gastado teleport. Eso es malo. Cuidado que no te enganche. Ha gastado R. O sea que Fidel sin R es un poco castaña. Vamos a pillar static. Vamos a pillar una poción reutilizable. Y un pinky. Para que no nos la líe otra vez. Y vamos para mid. Farmeo mejorable. Pero bueno, esto me ha jodido bastante, ¿no? El chassear mi tal. Ha hecho que perdiese todo este farm. Porque mi back no ha sido óptimo. Toma, media vida. Pega poquito el bichito, ¿eh? ¿Cómo va? De AP. Casi 200. Bueno. Es veigar, gente. Es lo que hay. La parte buena. Que no llevo una castaña de personaje, precisamente. Así que en ese sentido, guay. Me ha soplado el escudo. Y un cachito de vida, ¿eh? Vale. A ver, le sigo sacando farmeo. Pero esto es un poco... Un poco meh. Vale. Mucho daño ahí. No me jodas. Ahí. Vale. Está bien. Lo he matado. Buen daño ahí. Y él no ha tirado... Ha sido una cagada mía. Porque tenía... Vale. Apriamos la plaquita. Hacemos daño ahí. A este no lo vamos a Ibear. Que nos casca un Fear. Que se nos quita la tontería de golpe. Vale. Seguimos. Es lo que os digo. No hace falta hacer aquí... 30 pentas, ¿sabes? Simplemente. Aunque vayas jugando con cabeza... Aquí está Fidel. No liándola, farmeando, haciendo las cosas cuando hay que hacerlas. Vale. Está queando, vas haciendo cosas y ya está. Y acabas ganando. Cuidado aquí que no me meta... No me lo creo. Madre mía lo que me ha pegado el Pau. De esta manera os curáis, ¿vale? Metéis una con los Picus. Y os curáis con el Pies veloce si no tenéis Minion Wave. Como era este caso. Vamos a seguir pusheando. Pensad que mi torre está intacta, ¿eh? Eso también es importante. Lo dije. He hecho el SS, ¿no? Sí, bueno. Le han enganchado y ya está. No, gente. No os comáis el doble. Buah, eso es muy malo para mí. A ver, le vamos a castigar quitándole dos placas. Esto es mucho oro. Pero ahora mismo estamos jodidos, ¿eh? Porque Vegas ha llevado skills. También tenéis presente que no es que Yasuo tenga una capacidad de seguir roaming. Increíble. Vale. ¿Se muere el 1? Tiene toda la pinta, ¿no? Vale, perfecto. No me lo creo, tío. Le da la W. Este tío no debería de tener R, pero a saber. Cuidado que no nos pego otra Q de esas. Vale. ¿Alto ataque, ulti? No me lo creo. ¿Qué un lucky? Es lo que hay, gente. Lo típico, ¿no? Vas, pum. Ulti del otro y tal. Estaba muerto, ¿eh? Aunque tuviese el stopwatch y luego lo iba a matar. Qué mala suerte. Pillamos esto. De acuerdo. Para el 100% de CDR. O sea, me refiero al tope de CDR en esta, en la Q. Pillamos esto. A ver si pillamos esto aquí. Nos llega para el otro. Vamos a pillar esto mejor. Es un poco menos. Normalmente no haría esto porque este ítem no es la gran cosa. O sea, pero con Yasuo lugar de un 20% de crítico es un 40% crítico. Esto hace que tengamos 80. Ha sido una lástima la de ahí. La habíamos ejecutado bien la acción, pero... ¡Oh! Madre mía, Veigar. Tienen más suerte, compañero. Pero ha sido una pena lo de Carthus. O sea, lo de Feeder Sticks. Bueno, anyways. Vamos a ir para mi tía. Está ahí mi torre encima. Toma por culo. Qué mal todo, ¿no, gente? Tío, vale, ya, ¿no? ¿Algo más? Vale, está muerto. Vale, no tengo flash, tío. Es que qué mala suerte, de verdad, os lo digo. Madre mía, están todos ahí. Vaya party. Bueno, seguimos pusheando. Deberíamos hacer de ese Drake, la verdad. Nunca os fijéis de una Vayne, ¿eh? Aunque vayas la mierda, nos la puede liar muy parda. Vamos a hacer esto. Aprovechamos que os pusheado waves y nos vamos a hacer el dragón. Pero era por el Veigar. Pero ahora mismo como va de inflado al Veigar... Es que nada. Carthus no quiere ir, no me lo vea Solario. Y encima tienen eso. O sea, tienen visión en el Drake. Uy, perdió todo, esto. Vale, está subiendo la gente a top. Yo ya no voy a llegar, gente. Merece más la pena que tire torre. Está muerto. Perfecto. Perfecto. Nos viene people por ahí. Lo hemos hecho bien ahí. Siempre intentad meter eso. El knock-up, hacerlo con la A y la Q. En lugar de con la Q. Vamos a ver si obviamente tiráis un tornado para pokearle dais. Si lo veis claro. Pues go, ¿no? Bueno, está bien. El Boliviar, no sé qué está haciendo. Pero yo sí que pico pala. Entre que salen o no salen estos dos más. La building que está por ahí. Vale, ya vamos a encontrar a Boliviar, gente. Mierda. Lo que pega el bichito, ¿no? Va, pasó. Ah, tío. Vale. Bueno, nos hemos escapado. Se la hemos liado un poco ahí. Pillamos el minion y nos vamos. ¡Puf! Se ha ido de poquito, ¿eh? Estaba pensando, ¿por dónde salto? ¿Por aquí o por aquí? Porque me ha puesto el guard encima, ¿sabes? Ha estado complicado. Pero bueno, nos hemos estafado del peligro. Y ya está. Un Yasuo que no está fedeando, gente. Esto no se ve todos los días. Vamos a pillar esto. Vamos para allá. Con estos dos ítems tenemos muchísimo daño, gente. Pero una cosa exagerada, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Básicamente, con esto lo que hacemos es pillar el 100% de crítico y el daño de Yasuo es desmesurado. De esto es lo que la gente se queja, ¿no? Que Yasuo, aunque vaya muy mal cuando te pillas estos dos ítems o este bailarín, me da igual, ¿de acuerdo? Los dos ítems que le dan el 100% de crítico. Hace que... que ese campeón sea una brutalidad. Vale, buena. Madre mía. No habéis visto el daño, ¿no? El otro se ha escapado por ahí, creo. Pero no lo voy a enganchar ya. Pillarle este blue. Vale, boli está arriba. La bin no sé dónde está. Aunque venga la de y veamos si ya está. O sea que ningún problema. O sea que esto debería ser inhibidor. Seguimos. Let's go. Vale, 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 vale. Y ahora deberíamos irnos ya de aquí, ¿eh? Estoy a estrolear. Tiramos una torre y fuera. Ahí va. Vale, buena, buena, buena. Para atrás, para atrás, para atrás. Está muy bien, gente. Con este inhibidor tenemos una presión aquí que es brutal. Ahora lo que hay que hacer es pushar otras líneas. Lo ideal sería hacerse esto. Pero ya creo que llegamos un poco tarde. Pero bueno. ¿Qué vamos haciendo? Bueno, ya que estoy le voy a quitar el blue. Esto se puede saltar, gente. Porque nunca me sale este salto. Creo que es de aquí para ahí, sí. Pero bueno, da igual. Tampoco vamos a poder tiquenmiki. Ya sabéis que yo ya soy player. Pues no soy. Con eso le zoneamos un poco. Y nos llevamos el blue. Coñazo de campeona, tío. Siempre la baneo por motivos obvios. Estoy muerto. De verdad, qué basura de campeona, tío. Va 1-4 y me hace lo que sale de los huevos, ¿sabes? Que lo he hecho yo mal, pero aún así. ¿Me entendéis? Vamos a ir a por sanguinaria, ¿de acuerdo? Vamos a pillar esto, que es lo que nos da sustain. Y en lugar de pillar el... Bueno, sí, lo vamos a pillar. Ya que estamos. Y si no, vendemos esto y ya está. Con sanguinaria tenemos un montón de life esteve. Un daño aberrante. Cualquiera de carrera ahí no me podría haber hecho nada. Pero vienes experta en quiteo. Más la condena. Más el daño absurdo. Y un gran número de TCs. Aún así, insisto, la ejecución mía ha sido bastante mala. ¿Dónde vas, compañero? ¿Vale? Pero aún así, fijaros todo lo que hemos hecho. Hemos tirado un montón de torres. Y no hemos hecho cosas absurdas en general. Lo que os digo, sin ir demasiado P, hemos hecho mucho. Aquí. Adiós. ¿Cómo va Ashe? Trece y pico. Bueno, suena de carry, ¿no? Es lo que hay. Este juego a veces es un poco así. Igual que Tamkench va a caer ahora. Pero bueno. Le llega a dar eso y la revienta. Moriste. Ode, cómo me ha puesto tú. Tío, ¿de verdad tienes un Zonia? Por Dios, qué coñazo, ¿eh? Estoy de los Zonias hasta los huevos. Tendría que mirarlo más eso. Porque siempre me pasa lo mismo. Bueno, ese tío habría muerto, obviamente. ¿Cuánto le quitará? Uno, tres iba, ¿eh? Sin nada destacable. Bimba. Le ha metido quinientos y pico, creo. Bueno, cuatrocientos y pico es la vida que tenía. Él la ha matado. O sea, que le habrá pegado más. Obviamente. Madre de Dios. Lo que pega a caer tus junglas, gente. Es impresionante. Madre mía, esto se lo ha esquivado ahí. Scripts on. Yo voy a hacer split, ¿vale? Que no me moleste nadie. Hago mis cositas. Aprovechamos la presión en medio. Yo hago split arriba. Voy a hacer split. Bueno, vamos a ir caminando. Top. Y ya está. Yo hago split aquí. Genero presión. Más la presión de aquí. Más lo que mi equipo puede hacer por otras líneas. Es que lo ideal sería que mi equipo fuese aquí. Bueno, el mejor split push sería split abajo. Y si vienen todos a pararme, que mi equipo se haga esto si está pusheando arriba. ¿Sabéis? Sería lo ideal. Al fin y al cabo, ya solo tiran muy bien las torres. Por lo que me puedo permitir tomar ese rol. Y pusheo las oleadas súper fácil. Y con una static ya, no os cuento. O sea, que en ese sentido, la estrategia está bastante guay. Ya he visto como limpio oleadas. Pero el mejor split push, insisto gente, sería irme para allá. Estoy un poquito en la mierda, ¿no? Madre mía, lo que me ha costado matarla, tío. Cuidado, Veigar. Voy a seguir yo creo. Mi equipo le está reventando ahí. De hecho, puedo acabar. Pues bueno, me parece que va a ser GG. Noob, tú que pierdes. Mira, toma, te saco maestría. GG. Ala, esto es estrategia, gente. Si se puede acabar la partida, se acaba. Va, ni Trejar, ni Tamnum no seré cuando te acaba la partida, ¿no? Pues ala, al final, mira. Ha estado chula la partida. Pero habéis visto que no he hecho nada súper destacable. Pero bueno, también está guay no subir partidas que no sean estompeadas de 10-0 y cosas por el estilo. Porque la típica de Yasuo que se ve en YouTube siempre suele ser un... Te pillas 5 kills en early porque te campean. Y para todo un Yasuo que va a 10-5-0-6-0, ¿sabes? De un autoataque Q a autoataque te mata, literal. Aparte de lo que se mueve, lo pesado que es. Y obviamente el que lo suele jugar tiene una skill considerable, ¿no? Y por eso sube vídeos. Así que es lo que hay. Vamos a darle honor. Venga, me ha gustado Carthus. La R. Se voy a dar por la R. Ok, pues vamos a mirar daño y estas cosas. Pero veis que no he hecho la gran cosa. Pero mira, les he jodido mucho. Me farmeo, no está mal. Y no he quedado mal, le he quedado positivo. No quedar 0-10 y a ver el daño. El daño tampoco será la gran cosa. Bueno, para no haber pegado tanto como la Ashe, por ejemplo, que iba a 12-1 o algo así. No está nada mal el daño. Y les he ganado a los demás. Y creo que no se han ido el daño tanqueado. Healing. Nada del otro mundo, obviamente. Y el mitigado, pues es lo mismo. No, la pasiva mitiga bien, pero no es nada del otro mundo. Así que antes de jugar con ellos otra, voy a comentaros las runas por encima. Dejaré el vídeo. Y así os subo dos vídeos, ¿vale? Uno que ha sido el tryhard este de antes, que como no sabes subirlo o no, pero bueno. Consejos y tal, ha estado guay. Vale, y eran estas de aquí. Simplemente el pies veloces, ¿vale? Por el tema que os he comentado, para trades cortos, sustain y tal. Porque el conquistador, que sería esta que es la típica, es mejor para top. O si sabemos que va a haber trade muy largo. Pero normalmente eso es la midlane, especialmente cuando juegas contra magos y cosas así. No suele pasar y no te renta esta runa. Así que nada, simplemente iba con pies veloces. Estos tres no las cambiamos. De secundaria es dominación, con sudden impact, revenus hunter, ¿vale? Nos da daño cuando nos movemos y revenus hunter para curarnos. O más sustain. Y esto, bueno, ya os lo dije en el otro vídeo. Podéis cambiar por las pociones. De aquí ponéis esta y esta, y os da más sustain. Os podéis cambiar por aquí. Esta me gusta a mi demolish, ¿no? Para ir también tirando. Por ejemplo, aquí un demolish habría funcionado muy bien. Porque he estado mucho tiempo solo. Y poco más a comentar. Si tenéis dudas, estas funcionan bien. Y son las mejores para mí. Por lo menos para mí. Si vais a top, ponéis el conquistador. Que encima con el campeón tiene muy buena sinergia. Y las tres tenemos. Attack speed, daño y vida. La de vida la podéis cambiar por resistencias dependiendo del matchup. Si vais contra la Z armadura. Si vais contra el Vicar que hemos ido antes, pues MR, ¿de acuerdo? Una de las dos las podéis cambiar. Que os irán guay. Y eso es todo, gente. Espero que os haya gustado la partida. Que hayáis aprendido algo. Que hayáis visto que no hace falta ir 10-0 y tal. Si pensamos un poco y somos útiles. Teniendo en cuenta que la de Carly no estriba hiperfit. Eso también es importante. Pues ya nos salen bien. Y un poco lo que es ser un lucky. El tema del feed en los zonios que nos la han liado bastante. Así que nada, un placer. Espero que os haya gustado muchísimo la partida. Si es así, agradecería que le deis un like. Que lo suscribieseis. Que lo compartís con vuestros amigos, familias, etc. Y nos vemos en los siguientes vídeos directos. Y el contenido que vamos trayendo regularmente al canal. Así que nada, gente. Un placer. Y nos vemos. Hasta luego.